¿Qué pasó, mamá? Siéntate a comer. ¿Qué hubo, pelón? ¿Qué pasó, chupilón? ¿Cómo sigue? Mejor. Gracias. ¿Sabías que en Guadalajara cuando Nasu me ve, los doctores les meten un dedo por el culo? Para. ¿Para ver qué van a hacer de grandes? Mira, si el niño pega de patadas es que va a ser futbolista. Si está grite y grite es que va a ser mariachi. Y si está risa y risa es que va a ser maricón. ¿Y si son niñas, qué les hacen? Ah, a esas les metemos el dedo hasta que compran 18. Ya, 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 Octavio, ya. Déjame decir tonterías, ya. Susana. Susana. ¿Tú le echaste cloro a mi uniforme? Mira nomás cómo quedó. ¿Y el coffee? ¿Dónde está el pinche perro? ¿Eh? Primero salúdanos, ¿no? ¿Dónde? Ay, no sé. Ya, mi hijo, ya siéntate a comer. Se te volvió a escapar, ¿verdad? ¿Pendeja? ¿Cuántas veces te he dicho que cuando abres la puerta pongas la rodilla para que el perro no se salga? ¿Eh? ¿Cuántas? Ya, bájale, ¿no? Tú no te metas. Oye, yo no sé por qué le armas tanto de tos y te el pinche perro ni te importa, hijo. Yo soy el que le da de comer. Tú no te metas. Es pedo entre mi esposa y yo. Y aparte, se me escapó a mí, güey. Así que debes estar chingando. ¿Qué no viste que no te metas, niño? Mamá. Cállate, por favor, cállate. Ok.